Hola buenas, hoy día 21 de enero de 2021 vengo a enseñaros dónde se encuentra el 9 de bastos y es que se encuentra justo aquí tenéis que venir por arriba, o sea, por abajo creo que no se puede ir, creo y justo aquí encima lo vais a encontrar 9 de bastos dicho esto comentar en los comentarios me uno si queréis que os pase la invitación a una comunidad de discord gaming dicho esto chao chao